Hola, bienvenidos de nuevo a Transpunte, el programa desde donde queremos ofrecerles toda la actualidad de la cultura en la ciudad de Cádiz. Vamos a tener desde literatura hasta otras disciplinas artísticas a lo largo de todo este programa. Vamos a empezar, como siempre, con nuestras noticias más destacadas en nuestro sumario. Hablamos de literatura y de novela negra con una escritora e editora de aquí, Carmen Moreno. Cádiz vuelve a homenajear a Fernando Quiñones con la entrega de las Mojarritas de Plata. Nuestra agenda mantiene toda la actualidad de la cultura en la ciudad de Cádiz. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, vine allá. Carmen, hemos querido empezar con Edgar Allan Poe porque se llama o se dice que es el precursor de la novela negra a nivel internacional. Hay voces que sí, voces que no, pero bueno, más o menos casi todo se acerca a lo mismo. ¿Por qué hemos empezado? Porque, bueno, te has metido de lleno en la novela negra, ya no solo con la editorial, sino escribiendo relatos y escribiendo novelas en sí. Bueno, y la última ha sido Lecciones de asesinos expertos, pero a mí me gustaría hablar de por qué te metes en este jaleo de la novela negra. Porque, aparte de que me gusta mucho, soy lectora desde pequeña y me parece algo muy divertido y muy exorcista mucho, ¿sabes? Puedes matar a gente sin que te pase nada, tranquilamente, porque además creo que es el medio más eficaz que tiene la literatura para denunciar determinadas cosas sin ser panfletaria, o sea, sin caer en el servicio a un partido político o a una ideología política, sino que lo que hace es desmenuzar la sociedad y criticarla y señalar. Y en ese sentido a mí me interesa mucho, me interesaba mucho lo que hacía Jim Thompson, me interesa mucho lo que hacía Dashiell Hammett, me interesa mucho lo que hace Andrew Martín o Juan Madrid y los nuevos, porque es eso, yo creo que ellos son los que ponen el dedo en la llaga. La novela negra es un género muy amplio, hablamos de novela negra cuando hablamos de asesinatos, cuando hablamos de misterio también, cuándo realmente podríamos o dónde se pone el límite entre, bueno, ciencia ficción que también se une muchas veces con la novela negra. Es que lo bueno que tenemos hoy en día es que los géneros ya han confluido y se mezclan mucho, pero este es un debate que se tiene en todas las mesas de novela negra de España y del extranjero, porque es muy complicado, porque novela negra es verdad, es cuando hay un asesinato o no, quiero decir, puede haber un crimen económico, puede haber un desfalco, la sensación que tiene que tener o que tiene que transmitir la novela negra es algo oscuro, una historia que narre los bajos instintos del ser humano, aunque no haya un asesinato, que lo normal es que haya un asesinato, pero puede, si lo decimos a Philip Kerr, diría, bueno, con que haya espías es suficiente, pero claro, eso sería una novela negra de espías, luego, si aparece un policía, es una novela negra policíaca, si no, ya es el detectivo, es súper complicado, yo creo que la novela negra es eso, una novela que la atmósfera es muy densa, es muy negra, en la que ocurre algo que deja al descubierto un instinto primario del ser humano, que normalmente nuestros instintos primarios no son precisamente buenos, y yo creo que es eso, luego que haya detectives, hace poquito, la semana pasada estuve en Granada Noir, decía Lorenzo Silva que él hace novela negra de Guardia Civil, porque es el único autor en España, y es verdad, que usa a Guardia Civil en vez de policías nacionales, hay como otro género que ha creado Lorenzo Silva, es un poco complicado. Un subgénero de un subgénero, has hablado de Granada Noir, es uno de los tantos festivales que existen en España, está la Semana Negra de Gijón, está Barcelona Negra, bueno, Granada Negra, que además se está consolidando en Andalucía, además que ha costado un poco, ¿entra en el género de novela negra o es perspectiva a lo mejor? Es que yo creo que a Andalucía en general le cuesta más entrar en todo lo que sea libros, no sé exactamente por qué, no sé si es un problema de políticas culturales aquí en Andalucía, por nuestro carácter, no sé exactamente por qué es, pero sí que es verdad que como que siempre vamos un poco a la cola de lo que hacen los demás, solamente conozco un sitio que se adelantó incluso al Celsius, que es el festival que se ha hecho ahora, este fin de semana creo que ha sido, en Dos Hermanas en Sevilla, que es de ciencia ficción y manga, solo conozco eso en Andalucía que sí que haya sido un poco motor, porque lleva muchísimos años, pero en general nos cuesta, nos cuesta tener iniciativa, somos más de ver y engancharnos un poco a lo que va funcionando en otros sitios. Supongo también que, pero yo creo que es cultural, a ver, nosotros tenemos buen tiempo, tenemos mucha luz y mantener a un andaluz dentro de su casa o dentro de un espacio cerrado es muy complicado, es una cuestión cultural, o sea, de vida. No, claro, igual que la novela negra, a lo mejor en los países nórdicos sí que tienen mucha más cabida, pero porque ya la atmósfera en sí ya es oscura. Claro, es que en los países nórdicos, donde tienen oscuridad como 14 o 16 horas al día, pues imagínate, es que vives deprimido y con ganas de matar a alguien, es normal. En cambio, nosotros tenemos mucha luz, somos personas muy abiertas, somos de carácter muy afable, nos gusta divertirnos, con lo cual, es eso, como constreñirnos ahí nos cuesta, pero se están haciendo cosas muy interesantes en Andalucía y hay escritores andaluces y gaditanos muy interesantes. Eso lo sabemos y, bueno, hablando de Granada Noir, es donde se han presentado lecciones de asesinos expertos, es un libro en el que está lo mejorcito del género en España, que hay muy buenos escritores, estamos hablando de Juan Molea, de Juan Madrid, bueno, y tú, porque por eso queríamos hablar contigo, porque hay un relato tuyo, que si no me acuerdo, La muerte se viste de Nonbutar. No, el que sale aquí es La calle del Amparo. Ah, La calle del Amparo. El anterior fue La muerte se viste de Nonbutar, sobre Marilyn Monroe, que hablaremos. Bueno, ¿y cómo fue esto de empezar con una, bueno, de entrar en una antología como esta? Pues fue muy curioso, porque Ancho Dorrego, que es el que hace la antología, el coordinador de la antología, me escribe un día, me dice, oye, que quiero un relato tuyo, y él es el director de Solo Novela Negra, la revista Solo Novela Negra, y cuando me lo pidió, yo siempre digo, hay gente a la que nunca se le dice que no, y Ancho es una de esas personas, yo le dije, por supuesto, cuenta conmigo, le mandé el relato, y cuando recibí las galeradas, me dijo, corrige, y vi a la gente que había alrededor, dije, igual si me llegas a decir con quién salgo, te digo que no, porque me daba un poquito de respeto, la verdad, pero fue así, fue muy curioso, porque no, es que ni pregunté, fue un sí, ¿qué tengo que hacer? Me dio los parámetros y dijo, perfecto, sin ningún problema, y esas cosas que pasan en la vida, tampoco tiene mucha explicación, no sé, hay gente a la que le parece que escribo bien, pero eso es culpa de ella. Bueno, parece que sí, ¿no? Porque lecciones de asesinos expertos están en la calle, sin habitación propia, están en la calle, también tienes el de Sherlock, la novela de El principito debe morir, es decir, además que tocas varios abanicos, la poesía sigue estando ahí, Carmen. Sí, la poesía es que es muy complicado dejar de escribir poesía, o sea, yo me muevo en términos poéticos también, o sea, en toda mi obra hay frases que son mucho más poesía que narrativa. Yo extiendo mucho, o sea, a mí me da mucho miedo que la gente no distinguiera a la narradora de la poeta, pero en el fondo las frases, todo tiene un ritmo mucho más poético, va mucho más engarzado que si no fuera, y la poesía es que es imposible no olvidarla, es que no puedes, o sea, cuando te das cuenta estás con el próximo poemario. Yo hace cuatro o cinco años, cuatro años, dije, se acabó la poesía, no quiero seguir escribiendo poesía, y en marzo se presenta el nuevo libro de poemas, o sea, que soy una mentirosa, soy una maldita mentirosa, ¿qué vamos a hacerle? Oye, hablando de poesía, quizás por eso, cuando te has metido a la novela, los relatos han sido la novela negra, ¿tiene algo de poético? Como hemos visto a Edgar Allan Poe quizás, que también tiene mucho del rococó, esta generación un poco más oscura. Es que sí, yo creo que la poesía y la novela negra tienen algo muy básico que los une, que es sacar las vísceras, sacar las vísceras del autor y ponerse desde un punto de vista crítico. Y en ese sentido, yo creo que tanto novela negra como poesía, de hecho, Carlos Basas del Rey, que es un autor de Pamplona, hace poesía, Carlos Allen hace poesía, Víctor del Árbol, no, Carlos Zanón, hace poesía, o sea, que sí que está muy relacionado, creo que es eso, hay una especie de arrancarte la máscara y ponerte delante del lector que no tienen otros géneros. En la novela histórica, creo que Jesús Maestro no me mate, tienes una máscara que es la historia, tienes ahí un parapeto y tú lo que estás haciendo es seguir unos parámetros que ya te han marcado, que ya están escritos, y tú luego lo que haces es construir sobre eso, tanto la novela negra como la poesía, es eso, bucear en la cabeza, sobre todo en tu cabeza, porque hay mucha gente que piensa que los asesinos están locos y no es cierto, o sea, hay asesinos que sí están locos, pero hay otros que son malos, y la maldad es una característica del ser humano que todos conseguimos mantener encerrados porque somos seres sociales, pero que si tú miras dentro de tu cabeza y te pones a investigar sobre ti misma, te das cuenta de que si te tocara el resorte preciso, probablemente tú también te comportarías de manera criminal. Siempre he dicho, si yo tuviera tres hijos y no tuviera para darles de comer, no sé si saldría a robar un banco, sinceramente, no lo sé, y creo que nadie en el confort de su casa puede decir qué haría si pasara tal o cual cosa en tu vida, cosa fuerte, obviamente. Esos son algunos de los aspectos de la novela negra. Estás escribiendo relatos con lección de asesinos expertos, el que ya hemos dicho que está también en la revista. La de Sherlock también es basada en historia, pero un poco todo novelado. ¿Cuál es tu próximo proyecto, el próximo reto? Además de la presentación del libro de poesía de marzo, que ya tenemos buena cuenta. Respecto a la novela negra, ¿te quieres meter otra vez en la novela negra, pero siguiendo la estela de Jack, el destripador, Sherlock Holmes, etc., o ya un poco más actual? No, seguramente seguiré con Verónica Lago, recuperaré a Verónica Lago de una última cuestión. Tuvo muy buena crítica a Verónica, no yo, Verónica, Verónica sí, se llevó a la gente de calle. Sí, y el año que viene sí que hay dos proyectos de novela que si no pasa nada que a final de año estarán entregadas y una es una novela de aventuras para gente joven, pero la otra es como una vuelta de turca más porque es un western, es un web de vampiros. Entonces es una cosa un poco loca, pero volveré a la... En cuanto termine estas dos cosas, mi intención es volver a la novela negra. Es por él. Es lo que más... Ya te digo, lo otro me divierte muchísimo y además soy muy yo también, pero tanto en la juvenil como en la web también hay una historia negra, también hay un trasfondo de investigación, un trasfondo de género negro muy potente porque creo que tampoco no venía pensando que no iba para acá, venía pensando que debería hacer cosas como más vendibles, pero siempre me sale, es verdad, siempre que un proyecto, una historia, al final siempre termino derivando a lo negro, entonces creo que es absurdo resistirse a eso. Bueno, vendibles están siendo, sobre todo los últimos trabajos que estás teniendo como el de serlo, que yo personalmente, como Almudena de la Montaña, lo recomiendo, también me gusta mucho ese género, también esa unión con el este impact, quizás un poco, lecciones de asesinos expertos, sin habitación propia y el próximo de poesía. Carmen, muchas gracias. A vosotros. Ya, como siempre digo, esta es la primera toma de contacto, te queríamos traer como escritora, también como editora de Cazador de Ratas, pero a ver si montaremos algo sobre la novela negra, un género que además está la gente, bueno, desde las editoriales y desde el público se está apostando fuerte en España y hablaremos de ella más adelante. Lo que tú quieras. Perfecto. Muchas gracias, Carmen. Y nosotros seguimos hablando de literatura, en este caso vamos a hablar de Fernando Quiñones porque se entregaron hace unos días las Mojarritas de Plata 2016 y con Blanca Flores, la presidenta, tuvo nuestra compañera Macarena Jiménez. La Asociación Amigos de Quiñones entrega los premios Mojarritas 2016, un evento donde se reconoce la labor cultural gaditana y Quiñones que ha realizado en la provincia. Es por ello que nos encontramos junto a Blanca Florella, presidenta de la asociación, para saber un poquito más acerca de estos premios. Bienvenida Blanca, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos gustaría saber en primer lugar qué tienen en común Javier Ruibal, Café Teatro Pais Pais y la asociación Pimpi de Cais para recibir estos premios. Hola, que hay buenas tardes, encantada. Pues mira, en común todos tienen que son Quiñonescos o Quiñoneros, que son gaditanos en cuanto a que llevan lo que es Cádiz, lo que Cádiz representa y significa por donde van o son un símbolo de Cádiz ya como puede ser Pai Pai, y que además son entidades y personas que se mueven en el mundo de la cultura. Por lo tanto, tanto ellos como los Quiñoneros de Honor son personas que están vinculadas a la asociación, están o han estado vinculadas a lo que es Quiñones o Quiñones representa, el Pópulo, las Mil Noches y Ruival hablaba del Fernando en las mijitas del Freydo, aparte, han compartido con nosotros ruta, nos han acompañado, nos han abierto sus puertas, son gente que han estado siempre ahí y por lo tanto se ajustan a los objetivos que contempla nuestra asociación y se había decidido que este año era muy oportuno que fueran esas personas las que estuviesen ahí. También se entrega el premio Mijitera 2016 a la periodista gaditana Tamara García por su estilo Quiñonesco, explícame esto porque yo esto no lo entiendo bien. En su redacción, cuéntame Blanca. Sí, bueno, pues hay buenísimos y buenísimas periodistas en esta ciudad, evidentemente, pero sí que es cierto que el legado y el estilo, la impronta de esa forma de escribir gaditana y culta y sencilla a la vez con una explicación tan magnífica de aquello que quieren contar al lector. horno y ella es una heredera del legado de Quiñones y de Emilio López Montpel que también fue su maestro en la redacción y ella con un estilo impecable pues siempre ha escrito muy al estilo quiñonero. Además de que particularmente ella muere con Quiñones y ha hecho con nosotros la ruta cuando le hemos pedido algún tipo de participación especial siempre ha estado generosamente y bueno pues eso es algo que de alguna forma también esta asociación quería reconocer porque entre otras cosas bueno sabéis que Quiñones además de su faceta de flamenco o de carnaval y la literaria o la del cine con alcance pues a lo que se dedicó fundamentalmente fue al periodismo para el país para el Rey de Esdíguez para el diario de Cádiz entonces bueno el que haya un espacio dedicado un poco a la prensa y al periodismo en lo que es nuestra asociación es para nosotros también pues un un objetivo a cubrir y creo que con estos con estos reconocimientos anuales pues que también lo lo hacemos ¿no? Hombre es necesario y aparte el legado de Quiñones es un legado que que pertenece a Cádiz es como una simbiosis es importante esa relación y te quería yo preguntar al hilo de esta cuestión ¿vais a hacer con Diputación un documental sobre el legado de Fernando? Sí Fernando Fernando fallece en el año 98 o sea prácticamente dentro de nada se van a cumplir 20 años y 50 de alcance pero desde entonces no se ha actualizado la documentación que hay en vídeo y en sonido bueno todos los archivos que hay en cuanto a su obra y a su vida tenemos todavía testimonios de personas vivas de amigos que compartieron mucho con él que pueden todavía contarnos pues sus anécdotas y sus ocurrencias y sus propuestas su compromiso ¿no? y con la ciudad y demás ¿no? y entonces era un proyecto que nosotros teníamos ahí que se había estado ya hablando sobre él en varias ocasiones pero que quizás ahora parece que se han concitado un poco los espíritus y que se ha reeditado otra vez cinco historias del vino y que ahora se va a presentar un paseo con Quiñones y Caballero Bonal cuando a todas estas iniciativas y a nuestra vida que aporta la asociación a todos los actos culturales y en torno a Quiñones cuando bueno también nos ha dado la mano la diputación y esa propuesta que hemos hecho ese impulso a que eso salga y se realice de una vez porque es necesario y es justo pues sí parece ser que también va a ser una realidad es decir queda mucho por hablar sobre el escritor queda mucho por hablar sobre Fernando Quiñones sus amigos explicar cosas contar ¿cuánto queda en realidad? por indagar su obra sus cosas sus amigos queda mucho lo que sí es cierto es que en estos últimos años se está reivindicando más lo que representa Quiñones de compromiso con la ciudad con el medio ambiente con el cine con la cultura en general ¿no? y bueno Quiñones al final imaginamos que quedará como un autor al que volvamos una y otra vez todas las veces que sean necesarias porque sus libros sus artículos son sus relatos son textos a los que tú recurres una y otra vez no te cansas incluso si lo lees dos veces tres las lecturas también son distintas se descubren cosas nuevas y luego y luego en su obra se respira Cádiz por todos los rincones así que yo creo que no podía haber otra persona que mejor representara lo que el sentir de las personas que están en esta asociación pues bueno yo solo me queda agradecerte que nos hayas dedicado este ratito y nada muchísimas gracias por haber estado y nada solo nos queda por disfrutar estos premios mojarrita de plata 2016 y nada a disfrutar muchas gracias a vosotros pues por difundir y recoger estas iniciativas y estos premios es un placer Blanca muchas gracias buenas tardes que disfruten y el 21 de octubre llega Eduardo Guerrero al Gran Teatro Falla abriendo el Festival Iberoamericano de Teatro por eso nosotros queremos regalar dos entradas como siempre en un sorteo que se abrirá el próximo jueves una sencilla pregunta con tres opciones a partir del jueves en www.mcd.com www.cadizdigital.es para el espectáculo del 21 de octubre bueno y esperando al Festival Iberoamericano de Teatro todavía hay muchas más actividades iniciativas culturales en la ciudad durante esta semana se las mostramos en nuestra agenda la agenda cultural sigue su curso y el Teatro Falla abre sus puertas a la nueva temporada de otoño con una oferta diversa y de calidad el flamenco será protagonista con la actuación de los hermanos Anillo en el Teatro Falla este fin de semana y el resto de las salas de la ciudad continúan completando la oferta cultural de la ciudad los puppets vuelven con su cabaret en esta ocasión al Café Teatro y los espacios culturales de la ciudad siguen manteniendo su programación en cuanto a exposiciones temporales el Castillo de Santa Catalina ofrece una nueva muestra de la mano de Sonia Alonso con Observando además las exposiciones permanentes sigue mostrando lo más variado del arte contemporáneo iberoamericano en la ciudad para todos los públicos y vamos a hablar de nuestras recomendaciones literarias gracias a nuestro ranking de los más vendidos en ficción la edad media se cuela en el primer puesto de nuestro ranking de la mano de Ildefonso Falcones con Los Herederos de la Tierra le sigue el bestseller La Chica del Tren en el segundo puesto y finaliza con la vuelta de Rosa Montero y La Carne y en no ficción la guerra civil para jóvenes es la protagonista en el primer puesto con Arturo Pérez Reverte en la segunda posición secuela Solo para tus ojos de JJ Benítez y termina en tercer puesto ante todo no hagas daño y en bolsillo yo antes de ti se coloca en el primer puesto de los más vendidos Fernando Quiñones vuelve a esta lista con Las Mil Noches de Hortensia Romero y en tercer puesto se mantiene Las Gafas de la Felicidad finalmente para los más pequeños como en todo el mundo la nueva entrega de Harry Potter y su legado maldito se impone como el más vendido la novela adaptada al cine Un monstruo viene a verme se coloca en segunda posición y damos por concluida esta lista de los más vendidos con El monstruo de los colores Pues hasta aquí el programa de esta semana espero que hayan cogido buena nota de todas esas actividades culturales que ofrece la ciudad de Cádiz a lo largo de toda la semana sobre todo que apunten bien ese 21 al 29 de octubre que se celebrará en la ciudad del Festival Iberoamericano de Teatro 31 años nada más y nada menos nosotros nos despedimos hasta la próxima semana que disfruten